Estas son las universales del Universal Hidalgo. Por prácticas muy al estilo del viejo priismo, Benjamín Rico Moreno está denunciado e investigado en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por encabezar un reparto de despensas con la intención de obtener ventaja electoral y coaccionar el voto, antes de tiempo. Sergio Baños Rubio, alcalde de Pachuca, afirmó que no ha traicionado a nadie, pero hay algunos personajes de la política que sí lo han hecho, esto tras los señalamientos emitidos por Francisco Olvera, aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 06, de la Coalición Fuerza y Corazón por México. El 2 de junio, fecha en que se vivirá la jornada electoral, las notarías permanecerán abiertas hasta las 18 horas para dar fe de hechos o certificar documentos que pidan autoridades, funcionarios de casillas, candidatos independientes o la ciudadanía. Pobladores del municipio de Yagualica se pronunciaron esta mañana contra el diputado local y candidato del PT a la Diputación Federal, Fortunato González Islas, mejor conocido en la Huasteca como Companato. Al menos cinco personas graves y una sin vida, dejó como saldo un accidente ocurrido, luego de que un autobús de pasajeros fuera arrollado por el tren en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. ¡Gracias!